Cuando se inician las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 16 de marzo, tres senadores del partido Mira asumirán las curules que por irregularidades en el conteo les habían sido negadas hace casi cuatro años. A cinco meses de terminar el periodo parlamentario 2014-2018, el Consejo de Estado ordenó entregar tres curules al partido Mira, que luego de revisar casi medio millón de documentos, entre los que habían 370 mil formularios y actas de escrutinio, el tribunal determinó que esa colectividad había obtenido los votos suficientes para su representación en el Senado de la República. En el nuevo escrutinio, al sumar, restar y hacer las cuentas de cifra repartidora, el movimiento Mira adquiere tres curules. En consecuencia, el próximo 26 de marzo habrá relevo en la corporación. Carlos Alberto Baena, director del partido Mira, Gloria Estela Díaz Ortiz, concejal de Bogotá y Manuel Antonio Virgüez, ocuparán las sillas que ganaron el 9 de marzo de 2014. Ya vamos a hacer una bancada de seis. Teníamos tres cámaras, ahora tenemos tres senados, seis congresistas y pues Mira nunca antes había tenido una bancada de seis. El alto tribunal le envió un mensaje de urgencia al gobierno y a las organizaciones electorales para que tomen medidas que permitan hacer más eficiente y oportuno el control judicial a estos actos de elección. Se beneficia a la democracia, se benefician a los colombianos y agradecerle a todos los colombianos que en estos momentos nos han apoyado, nos han brindado un mensaje de solidaridad. Hay un proyecto de ley que esperamos que en estos cinco meses se convierta en ley de la República que tiene que ver con el fortalecimiento de las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. El Consejo de Estado le pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la conservación y custodia de los documentos electorales.